Pablo Lindzwein, de acá del Instituto de Negociación en Estados Unidos, y ¿cuáles son los cinco puntos más importantes de la negociación del método de Harvard? El método de Harvard en los 80 creció y realmente es internacionalmente conocido y te puede ayudar muchísimo a mejorar cada una de tus negociaciones. No solo en la parte empresarial, sino en la parte familiar, sino en la comunidad. Por eso, quiero hablar de cuáles son los puntos, los cinco puntos que son claves de este método. El primero es, este método se basa en que tenemos que trabajar en obtener, en buscar nuestros intereses, no nuestras posiciones. Muchas veces no nos damos cuenta y nos enganchamos a discutir y a hablar en base a una posición que hemos tomado. Y estamos dejando de entender, estamos dejando de trabajar en nuestros propios intereses. Por eso, les recomiendo que bajen esta hoja. Esta hoja son diez preguntas sobre, ¿no es cierto?, cómo prepararme en una negociación. La gente no defiende la posición por defender la posición, ¿no? Esa es una concepción errónea de que defiende la posición porque es un tonto. No, defiende la posición porque no ha analizado lo que realmente quiere. No sabe los intereses que tiene, cuáles son sus intereses, cuál es el objetivo de su negociación. Entonces, si vos ayudas, si vos te ayudas a vos mismo a identificar eso, no te va a pasar porque puede haber que hay distintas formas de satisfacer tus intereses. Si vos querés, no, yo quiero ir a tal lado, ¿no es cierto?, y quiero ir en avión, ¿no? Y entonces, yo quiero ir en avión y tu posición es ir en avión únicamente. Entonces, el grupo dice, bueno, pero mirá, tenemos otra oportunidad, podemos ir en barco, podemos ir en esto, podemos ir en lo otro. No, no, yo quiero ir en avión, yo quiero ir en avión. O sea, a lo mejor si vos lo escuchás, ¿por qué? ¿Por qué querés ir con un grupo de gente y quieren que todos se hagan amigos? Y bueno, a lo mejor hacer un crucero, llegas al lugar y se conocen mucho más al llegar y tienen el tiempo y tienen los recursos. Entonces, ¿por qué no escuchar al otro y generar una torta más grande? Ese es el punto número uno que descubren ellos, que mucha gente va a la posición y golpea y se golpea y obtienen menos de lo que realmente podrían estar obteniendo únicamente por defender una posición que ni siquiera ellos saben cómo creció. Y el tema es no haberse preparado. Una hojita, pongan su email, está acá abajo o acá arriba, lo escriben ahí y les aparecen estas 10 preguntas que te va a ayudar a entender. Ese es el problema número uno. El problema número dos es separar a la gente del problema. Y si yo te digo cuál es el principal problema en los grupos de WhatsApp, en las discusiones, en todos los grupos, en los grupos de Facebook, cuál es el principal problema es que la gente no ataca el problema, sino que ataca a la gente. Entonces, la gente, cuando uno ataca al problema, uno no ofende a la otra persona, pero cuando uno ataca a la persona o alguna persona que esta persona haya votado o que esta persona tenga interés o que esta persona sienta una unificación de intereses, de ideología, de moral, de ética, y te estás sintiendo atacado. Y te vas a sentir todo. Por eso el método de Harvard es brillante cuando dice, mira, tenés que separar a la gente del problema. Hay otros autores que tratan de jugarla, decir, ¿cómo podés separar a la gente del problema cuando el problema es la gente? No, 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 es un error. La persona que sabe trabajar con empatía, que tiene empatía, sabe de cómo diferenciar y sabe cómo hacer entender a la otra persona. ¡Bárbaro! Esto es lo que vos querés, esto es lo que vos analizás. Entonces, si uno trabaja con ellos sin amenazar, sin ponerle ultimátum, sin tratar de ponerse pesado con la otra persona, pero sí identificar el problema. La persona que identifica bien el problema le dice, ponele que vos estás con un problema, ¿no es cierto? Y yo estoy negociando, estamos negociando para resolver este problema. Lo mejor es que en vez de negociar entre nosotros, estemos negociando ambos, ayudándonos a solucionar ese problema. Y sintiéndonos del mismo lado. La contraparte es el héroe de la película. Si uno sabe posicionar a la contraparte como el héroe de la película, como una de las personas más importantes en la mesa, es cuando él te va a escuchar, cuando uno sabe cómo utilizar empatía. El gran error de mucha gente es que habla de empatía y no saben lo que es empatía. Hablan de compasión y son narcisistas. Que hablan de compasión y se lo imponen a todos, pero ellos no entienden lo que realmente eso significa. Porque no están dispuestos a sacrificar, a hacer el trabajo que hace falta. Prepárate antes de toda negociación. Bájalo acá, es una hojita, pones tu email y te lo mandamos. Entonces, siempre separa, siempre separa a la gente. Porque negociamos con gente. Tenemos que a ellos explicarles que tu punto de vista, la forma de trabajar en este problema debe ser de esta, de esta al otro. Vamos al punto número tres, punto importantísimo en el método de Harvard. Es inventar opciones de mutuo beneficio. Pero antes, teníamos miedo de inventar opciones. Teníamos miedo de que, ¿por qué yo voy a traer una opción para decirte a vos si eso es tu problema? Vos traes las opciones para solucionar tu problema y yo te voy a decir las opciones que necesitamos para solucionar mi problema. No, no, las cosas no andan así. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar una opción que a mí me cuesta nada y soluciona tu problema. Y vos estás muy propenso a pagar mucho. Entonces, por nada obtengo mucho. Y ahí es donde crece el pastel. Donde empezamos a crecer, donde podemos ver cómo integrativamente empezamos a ver. Estamos viendo hacia adelante. Es como, este, viste, cuando hay una negociación para lograr algo, estamos viendo hacia adelante. Pero si es para resolver un conflicto, estamos viendo hacia atrás. Hay pocas opciones hacia atrás. Pasó lo que pasó. Pero si vamos hacia adelante, estamos, entonces mira esa parte. Mira cómo hay opciones que puedan satisfacer a ambos. Y las hay, es cuestión de buscar. Y acá con esto, déjame explicarte algo. La opción es diferente a la alternativa. Parecen similares, pero en negociación no. Eso es un concepto básico que hay que saberlo de principio. La opción es algo que yo lo presento a la mesa y que vos y yo lo discutimos. Y que trabajamos juntos con distintas opciones para resolver el problema. Pero la alternativa es algo que yo no lo presento en la mesa. Si yo y vos no nos ponemos en acuerdo, yo voy a seguir mi trabajo, voy a seguir mi alternativa, que es el partner. Lo vamos a hablar más adelante. Dame unos minutos. Pero yo quiero explicarte la diferencia entre opción y alternativa, que muchas veces nos equivocamos. Bárbaro. Entonces, sigamos. Punto número cuatro. Fundamental del método de Jarbas es insistir en objetivos claros, criterios claros. Si queremos obtener el ganar-ganar, ambos tenemos que sentirnos ganar-ganar. Y ahí está donde nosotros analizamos algo, un criterio claro. Analizamos que la solución tuya tiene un criterio claro. Porque yo no puedo decirte, sí, no, no, porque hay un chiste excelente. Dice, bueno, mira, ¿qué vale? Dice, yo tengo un loro para vender. Este es un cuento que lo cuenta William Uri mucho. William Uri es uno de los expertos acá de Harvard en todo lo que es negociación. Y dice, yo tengo un loro. ¿Y cuánto cuesta el loro? Un millón de dólares. ¿Quién te va a comprar un loro por un millón de dólares? ¿Quién? Nadie. A no ser que el loro sea tan especial. ¿Qué sé yo? Nadie te va a comprar. A ver, no, 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 pero tienes que ir a la relación. No, no, el loro vale un millón de dólares. Bárbaro. Entonces decís, bueno, el loro vale un millón de dólares. Bueno, no lo compro. Y a las dos semanas venís, a las dos semanas venís y no está más el loro. Y decís, che, ¿y el loro que tenías? ¿Para la venta? ¿Lo vendí? ¿Ah, sí? ¿Lo vendiste? ¿Vendiste un loro por un millón de dólares? Sí. ¿Vendiste el loro por un millón de dólares? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿A quién? Y no sé. Pino un tipo me vino y me pagó acá con estas dos gallinas. Valen 500 mil dólares cada una. Claro. Pino una persona que entendió que él quería el millón de dólares. Y le dijo, mira, si vos querés un millón de dólares, yo acá tengo de estas dos gallinas. Son todos objetivos claros. Son todos criterios claros. ¿Viste? Entre ellos se entendían. Entre ellos vieron que uno está más loco que el otro. Pero claro, pero hay que insistir en objetivos claros. Le dijo, mira, vos querés un millón, acá tengo esta gallina vale 500 y esta vale 500. Ahí estamos. Entonces, si vos te das cuenta cómo hay que insistir en objetivos claros en la gente. En cuanto el otro te entiende, no te pido que entiendas eso, pero entendés el chiste, ¿no? Entendés el chiste de que la otra persona se va a sumar y va a entender si somos con criterios claros. Los mismos criterios que él usaba para valorar el loro por un millón y lo usó esta persona para valorar su gallina por medio de un millón cada una. ¿Entendés? Que comida es bien carita. Y el punto 5, el punto 5, que quiero decirles hoy. Estos son los 5 puntos más importantes del método de Harvard. El punto 5 es el BATNA. Es que quiero que si yo no tengo ese acuerdo, ¿qué es lo que hago? Es la alternativa esa que, la mejor alternativa. BATNA's best alternative to negotiated agreement. Un arreglo que ya se ha negociado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo si no logro el acuerdo? Me voy a llevar, voy a ir a tratar de implementar mi BATNA. El BATNA es lo que tenés que aprender. El BATNA es lo que tenés que trabajar. Y se trabaja antes. Lo bajás, bajás esta hoja con las 10 preguntas y acá trabajás en el BATNA. ¿Cuál es mi BATNA? ¿Cuál es mi mejor alternativa? De algún acuerdo que ya está siendo negociado y ya veo que, viste, me conviene además seguir mi BATNA. Me conviene esta alternativa más. Acuérdense, la alternativa yo no la comento. Hay veces que sí se comentan por una cuestión de tiempo. Pero vayan a ver el video de BATNA para eso. Esto no es para eso. Pero vean, está el video de BATNA y está el video de los 7 elementos. Te va a ayudar muchísimo para entender por qué es fantástico el método de negociación de Harvard. Se utiliza en todo el mundo. Y cuando uno sabe este método, le es más fácil negociar con otra gente porque es un ganar-ganar. Ayuda. Entonces, busquemos intereses. No nos pongamos y no defendamos posiciones por defender. Separemos a la gente del problema. Inventemos opciones de mutuo beneficio. Insistamos en objetivos claros, criterios claros. Acordémonos. Este loco quería vender el oro por un millón de dólares y lo consiguió. Le pagaron con dos gallinas de medio millón de cada una. Y el punto 5, el BATNA. Esa es la alternativa. ¿Cuál es la mejor alternativa que yo tengo si no logro el acuerdo con vos? La analizo. Lo hago antes. Entonces, cuando voy, estoy aprendiendo en la mesa de negociación y me doy cuenta que no me conviene hacer un acuerdo con vos porque tengo una alternativa mejor. Pablo Linzoy, los invito a que se suscriban al canal nuestro porque en el canal de YouTube están todos los videos. Fáciles. Tienes que negociar salario. Están ahí. Tienes que negociar con empatía. Tienes que utilizar inteligencia emocional. Tienes que negociar con gente difícil. Vas y miras un par de videos porque se aprende de esa forma en negociación. Se aprende viendo, estudiando, aplicando. Vemos, estudiamos, aplicamos. Vemos el video, aplicamos. Tomamos notas. Vemos. Me preparo. Me preparo. Tienes videos de preparación. Tienes videos. Hay más de 400 videos. Te invito a que los veas. A que aprendas porque yo sé que si estás acá es porque sos líder. Y a todo líder, lo más importante de todo líder es que puedas seguir liderando y que puedas seguir ayudando a otras personas. Por eso te invito a que ayudes, a que nos ayudes a nosotros también. Con tu comentario, con un comentario de que te gustó el video, con un comentario de que otras cosas quieres aprender, que otras cosas te gustaría. ¿Cuáles de estos puntos son los que más rescatas? Tenemos una persona, Daniel, nos pone excelentes comentarios. Díaz nos pone excelentes comentarios. ¿Por qué? Porque ellos leen, escuchen y ponen. Y te puedo asegurar que ellos lo hacen porque son más inteligentes que todos los otros. Uno dice, ah, qué tonto él le escribe. No. Él lo escribe porque al momento en que uno se expresa y uno habla y uno lo escribe acá abajo, es el momento en que uno más se acuerda. Porque entonces si quieres memorizar algo, si quieres darte cuenta, si quieres aprenderlo, escribilo. Poné el comentario. Pero no lo hagas por mí. Hacelo por vos. Porque vos sabes que vas a mejorar haciendo eso. Pablo Linsuay, de acá de Estados Unidos, del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego, gracias.